Escoges un sofá, escoges un póster, escoges el suelo y escoges la pared Es que lo escoges todo tío, es que es el puto IKEA Simulator Vamos a empezar con el análisis de este vídeo A primera vista, este alerón trasero del Alfa Tauri no es como el del Ferrari Esto yo tengo en chasis final, sí Aquí tenemos el Ferrari que ya tenemos el nuevo modelado en Miami Race Day Redefined, esto es el tipo de carreras sprint que han metido ahora No podremos hacerlo en todas las carreras Aquí te están diciendo que los pianos tienen unos niveles que se pueden ver, al menos visualmente Fijaros la banana como catapulta un poco al coche, mirad como lo levanta Ahí veis como lo ha levantado Vale, Formation Labs, esto lo sabíamos Ahora en las vueltas de formación podemos coger el coche y dejarlo en el punto de salida Aquí tenemos los pit stop inmersivos Y aquí tenemos la novedad, pit stop errors Ya había oído algo y se puede ver como el mecánico baila un poquito con la rueda y la lía Ya sabéis que el safety car tiene los periodos inmersivos Vale, aquí tenemos los modos de entrenamiento Para el modo trayectoria puede estar bien Los practice programs, los objetivos Tenemos ahora una línea más ancha y que da más información Vemos que la on board vibra, ¿no? Aquí tenemos la vibración IA adaptativa, eso quiere decir que la IA cambia respecto al nivel que le pongas Lógica, esto ya estaba realmente, yo creo que esto no cambia nada Aquí vemos esta cámara que me gusta Vale, esto me gusta Que la cámara tenga movimiento como en el Gran Turismo en algunas cámaras Tres modos de conducción Esto va bien para la gente que empieza, ¿vale? Casual, configuras los settings Lo más fácil para conducir Estándar sería con algunos ajustes un poquito más difíciles Pero sin pasarse Y experto ya con todos los ajustes en manual Y poniéndolo en complicado Llegamos ya sin ayudas, ¿no? Sería un poco el tema Aquí tenemos lo que cambia de casual Importante, chicos, esto, ¿eh? En casual tenemos dificultad de 20 a 39 de la IA Recobre en mode Es auto reset to track Aquí tenemos la IA adaptativa que es en normal Cuando pones el modo estándar La IA adaptativa se quita Es decir, solo sirve para el modo casual Abu Dhabi, modificaciones Ya sabéis que ha cambiado un poquito La configuración del circuito Ya estuvo el año pasado, ¿vale? Ya sabéis que esto no es de este año Sino del año pasado Australia que también ha cambiado Tenemos una zona más rápida Y algunos cambios de curvas Aquí tenemos también España En Momelo En la última, bueno, la curva antes del estadio Y el circuito de Miami Que me parece un circuitazo, chicos Y atención, se viene, se viene, se viene el momento F1 Life Ahí está ¿Qué es F1 Life? ¿Vale? ¿Qué es F1 Life? Ahora lo vamos a... A ver, aquí tenemos los coches El Ferrari también Yo tengo que decir que, chicos He visto un vídeo De la conducción de estos vehículos Mi sincera opinión Es que no era necesario Meter estos coches en este juego Para eso me voy a Seto Corsa O me voy a iRacing O donde quiera que sea, ¿vale? Además he visto la conducción y es... Es flojilla, ¿vale? Vale, aquí tenemos Uno de los... Una de las habitaciones De uno de los personajes En este caso Puede ser tú Puede ser yo Tienes que tener tu casa Tu sofá Tu coche Tu ropa Tu motocicleta Como... Como si fueras Terminator, ¿vale? Es decir Tienes que elegir Modo Ikea Modo concesionario del Gran Turismo Luego los Sims Y luego tienes Mirones Este de aquí podría ser tú O yo Y estáis dentro de mi perfil Viendo lo que yo tengo Aquí tenemos la personalización Esto realmente ya... Esto me supera, ¿vale? Esto es el Sims, ¿vale? Esto directamente... Esto es el Sims Vale, tenemos Splash of Blue Estos son modelitos, ¿vale? De carreras El de salir a comprar el pan El de irme de discoteca El de irme con mis amigos a la playa Vale, aquí tenemos a Charles Leclerc Con su gorra de Sparko Que ha metido patrocinadores, por cierto Aquí tenemos con los cascos Aquí tenemos camisetas a llamarías también ¿Qué sentido tiene esto, no, chicos? Diréis Zapatas hay un montón, ¿eh? Vale, aquí tenemos los monos Que si os dais cuenta Las animaciones son las mismas Que teníamos antes Pero con un fondo Que es el vestuario Vale, tenemos los cascos Mismo de siempre Vale, y aquí venimos A el IKEA Configurador de casa Tenemos varios sofás Esto me cuesta un poquillo Me cuesta un poquillo ¿Para qué tengo que decorar una casa, tío? Es que no tiene sentido Escoges un sofá Escoges un póster Escoges el suelo Y escoges la pared Es que lo escoges todo, tío Es que es el puto IKEA Simulator Esto de los trofeos Es lo que me ha parecido Que cambia un poco Lo que yo creo que será el F1 Live ¿Vale? Podrás entrar a ver Los coches La personalización del Del piloto De la persona Del usuario Al que tú entres a ver, ¿no? Podrás ver sus trofeos El sentido de todo esto Es el compararte Con el resto ¿Vale? Aquí tenemos El My Team Que es la otra cosa Que tiene que mejorar Sí o sí Vale, la F3 falta Va a estar la F2 Pero la F3 falta Chicos, lo único que sería Que cambia es Que en la pantalla Del coche Hay amarillo a los lados Eso es lo único Que cambia, tío Pantalla de partida Que es un modo Que ya estaba El año pasado, ¿eh? Y aquí tenemos Los Fórmula 2 Actualizados a la temporada 2022 Y esto sería un poco todo Fecha de salida 1 de julio Del 2022 Vale, chicos Pues esto sería un poco Lo que viene siendo El trailer A mí personalmente No me ha dicho nada nuevo Solo lo de la parada En boxes Que puede tener fallos F1 Life Ya había visto yo Algunas capturas Para mí F1 Life Necesita Un aliciente De competición No solo visual Así que chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Nos vemos mañana Con más Sed buenos Pero no demasiado Dale un like A este vídeo Y suscribíos al canal ¡Suscríbete al canal!